Pensar en lo que vamos a tener el año que viene, que es una nueva ley de semillas, acordada, pensada, que seguramente siempre alguna ley deja a algunos conformes, pero nosotros creemos que vamos a llegar a una solución en la que todos vamos a estar de acuerdo. Así que en el mes de agosto seguramente vamos a estar tratando, he estado reunido con el presidente de la Cámara de Diputados ya, va a entrar por diputados. Creo que es una demanda de todo el sector de la industria, sobre todo de la asociación de semillados argentinos. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semillas, carne adulterada, plastificada, fruta tintada. Bueno, estamos en el lugar donde se gestó la ley, en donde se han reunido el ministro Burjaile con los representantes de Monsanto, con los representantes de las semilleras, la asociación de semilleros argentinos y con las grandes corporaciones del agro, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentina, para decidir una nueva ley de semillas, por supuesto a espaldas del pueblo argentino. Y por eso estamos acá, porque este es el lugar donde se escribió esa ley, donde se mantiene oculta y donde el ministro anunció que durante este mes de agosto se iba a enviar al Congreso. Por eso hoy, en el Día de la Pachamama, le estamos diciendo no a la ley de semillas. La ley Monsanto de semillas, como todas las leyes Monsanto de semillas en toda América Latina, implican seguir privatizando las semillas. Hace 50 años que hay una ofensiva sobre las semillas campesinas, para controlarlas de las manos de las corporaciones, para que ellos puedan tener los monopolios sobre las semillas. Y en 10.000 años de historia de la agricultura, las semillas han circulado libremente y necesitamos que esto siga siendo así. Con las leyes Monsanto de semillas, con el agronegocio, hemos perdido en 50 años las tres cuartas partes de las semillas del mundo. No podemos permitir que esa erosión siga continuando, no podemos seguir, dejar que las corporaciones sigan controlando las semillas, ya sea comprando empresas o con leyes de semillas. Mi nombre es Marisol, soy parte del Mocase Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y vinimos acá como en una forma de apoyar todo lo que se está haciendo en relación a contra la ley, la modificación de la ley de semillas. Nos oponemos firmemente contra la modificación de la ley de semillas porque es ir directamente contra la vida y la cultura campesina indígena. La semilla significa la presencia y es nuestra generación. O sea, nosotros sembramos nuestra semilla propia, criolla, la distribuimos en nuestras comunidades, en la familia, y hoy viene siendo muy fuerte la persecución por la de los empresarios en los territorios en desalojando las familias campesinas. Estamos acá en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y este es un tema que hace a la alimentación de todos los pueblos del mundo y a la alimentación de todos los argentinos. O sea, quien controla la semilla controla los alimentos, controla qué comemos y controla el precio de lo que comemos. Ahora que estamos viviendo esta ofensiva con el precio del aceite, esto se debe a políticas gubernamentales y a oligopolios que controlan el cultivo y el procesamiento de las semillas de maíz y las semillas de girasol. Esos oligopolios son los que buscan controlar totalmente las semillas y por supuesto convertir nuestra alimentación en una mercancía más al servicio del capital y no al servicio de los pueblos. Para nosotros, modificar esta ley que quieren imponer es seguir dando, seguir desalojando y destruyendo la vida de las familias campesinas e indígenas, pero también de las que están en las ciudades. Porque no solamente se pasa en el campo, tiene que ver con lo que pasa en la ciudad también. Quizá la semilla en la ciudad no es tan presente, pero tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con la soberanía inventaria de nuestros pueblos. La soberanía alimentaria es para nosotros, para la vía campesina, el derecho que tenemos como pueblos a decidir cómo, qué y dónde vamos a producir los alimentos. Entonces para nosotros la lucha por la semilla, por la protección de la semilla criolla nativa, la semilla campesina indígena, es muy importante para poder sostener un modelo alternativo que es el de la soberanía alimentaria, en donde realmente podamos acceder en las ciudades a alimentos sanos producidos por familias campesinas, por gente viviendo en el campo. Nosotros queremos un campo lleno de vida y esa vida tiene que estar en las familias, en las familias que habitan la tierra, que producen, que sustentan una sociedad distinta. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.